Ok, ok, estamos de vuelta, estamos de vuelta, porque ustedes lo pidieron, somos el Guasón, el Guasón, el asesino del caraúdio. Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir, es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír, daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí, y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. DJ Alberto Mej. Mejúigala. Cornetón. Quiero envejecer. Quiero envejecer. El Guasón. Mezclando. DJ Alberto Mej. El pavito de las mezclas. Les recomiendo que se dediquen a otra cosa. Paso. No sort-dic-man. Man. 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 Don't... Don't want. Don't want. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alberto Meeks! ¡Suscríbete al canal! 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 El Guasón El Guasón Recargado Innovamos con un propósito claro En discutir ¡Suscríbete al canal! 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 El Guasón El Guasón El Asesino del Caraudio La base de datos de virus ha sido actualizada Zada, zada, zada Zada, 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 zada Zada, zada, zada Zada, 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 zada Zada, 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 zada Zada, zada, zada Zada, 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 zada Zada, 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 zada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!